Hey, que onda mi gente, ahorita ya saben que mi nombre es Héctor Leal Ramiñito Karol Y el día de hoy les traemos un video muy especial ahora por el 14 de febrero El tema del día de hoy es El siguiente Nadie se sabe el tema del video, por dios Son cosas que no deberías hacer el 14 de febrero Cosas que no deberías hacer el 14 de febrero, por ejemplo, que te baje Si eres mujer y te baje ese día, que mal pedo Que pecado tan grande tuviste que haber hecho para que te baje el 14 de febrero y pues arruines todo Natalia, tu novia, curioso que lo diga justo antes del 14 de febrero Dice que está muy mal que tengas diarrea ¿Yo? Sí, sí, güey No, Natalia Tiene diarrea, así que por Detroit este domingo no se va a poder pasar un accidente Algo, güey, que no debes de hacer el 14 de febrero, ¿qué sería? Ir al cine ¿Por qué, güey? Ir al cine, güey No, no sé, se me hace estúpido, güey, eso es como lo más obvio, es como la primera cita a cine Es como que no tengo dinero para ir a bajar al motel, vamos al cine No, tranquilo, tranquilo, güey ¿Estamos hablando de a su novio? No, güey Lo mejor es acá, es putón Es putóncilla, güey Ay, pero para eso no necesitas un 14 de febrero Sí, no, cualquier día es 14 de febrero para las putas Menos el 14 de febrero Menos el 14 de febrero ¿Me vas a hacer eso? Dejen tener novio Ese día quieren rosas, quieren pinche mariachi en la casa, chinga a tu madre, güey Quiero mariachi rosado Algo que no deba pasar un 14 de febrero Si intentara vender bigotes falso 14 de febrero, qué estupidez, ¿no? Pinche trajes de Adelita, ¿no? Y la chingada Decime que no a alguien que te pide que sea su novio Pero también, o sea, pedirle a alguien que sea tu novio el 14 de febrero es de muy mal gusto Sí, es como que aprovechándose del día, de la ocasión ¿Quiere ser mi novia? Estar tú más o menos como si fuera alguien que no le gusta Que tal, sí, sí, está bien Algo que no deberías de hacer el 14 de febrero es nacer el 14 de febrero Qué mal pedo, güey, que todos estén cogiendo Es primaur, lo siento mucho porque tú naciste el 14 de febrero Todos cogen en tu día, todos traen corazones en tu día Felicismo porque es el día de la amistad, no por tu cumpleaños ¿Qué tú naciste en dar a luz, güey, el 14 de febrero? Qué mierda día, güey Ahora, nacer el 14 de noviembre significa que te hicieron el 14 de febrero Y es que no pasó un día más o no menos Exacto O sea, pero qué flojera ser de esas canchas, todo así, 13 de noviembre Hay que regresar al video para ver si cuando lo mencionamos Harold se ve contando los mismos Sí, sí, lo veo Sí, lo veo Sí, lo veo Le hice así, de hecho me equivoqué Una cosa que no deberían de hacer el 14 de febrero Es llevar a la chava que invitaron ya sea a cenar y todo Si ven que lleva tacones y todo, llevarlo a unos tacos A unas flautas o algo, güey Así se dan en tacos, ¿no? Vato, estás viendo que la morra se arregló, güey Es puta o no es puta Yo hice una convivencia el 14 de febrero O sea, también no está tan buen trip ir ahí con tu novio No, pero está cool si eres un té Alguien será verdad También está cool si eres Harold Y no tienes nada que hacer El 14 de febrero no se debe chocar menos Vengo la mejor Que venga el papa Eso no debe pasar el 14 de febrero Es la vez que más, güey, la gente está cogiendo, güey Y el papa está en México Juzgándonos entre coito y coito y coito el 14 de febrero Y el papa no es yo, no te puede ver Sí, o sea que Pero te puede juzgar No me puede juzgar Te va a ver el 15 y va a decir Uy, tu cojiste Pero yo también te puedo juzgar O sea, yo también te puedo ver el 15 Y estoy seguro que lo hiciste Otra cosa que no se debe hacer el 14 de febrero Que sea el fin del mundo, ¿no? Que flojera, güey O sea, vamos en el cine y zombies así, puta Un gran día y lo arruinan los zombies Qué mal, gasté muchísimo dinero en esto No debes de ponerte borracho nunca el 14, güey Sí, no, mala idea Es una muy mala idea, güey Vas a sentir que, o sea, estás más solo que nunca Probablemente haya muchos casos de suicidio el 14 de febrero por alcohol Vamos a contar una historia cagada de que les haya pasado algún 14 de febrero Por ejemplo, quedarte dormido A mí lo que me pasó cuando tenía 18 años Que me tocó ir al servicio militar Uy, qué, güey Me tocó bola blanca, tuve que ir al servicio militar Entonces ese día me di insolación Porque me tuvieron en el sol a su lado, güey Llego a mi casa y estaba saliendo con una chava Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Me voy a dormir un rato, me voy a bañar Y paso por ti más tarde Cuando me levanté eran las 2 de la tarde del otro día, güey Me dormí pinches 28 horas, güey Y la dejé plantada No me volvió a hablar, güey Mancita, no se ven de dormir el 14 de febrero No tengo ninguna historia tan rara, güey Ni rara ¿Cuál? El 14 de febrero que nos vamos a Puebla Uy, sí, pero es que no Para mí no me regaló una tarjeta de Palacio de Hierro De San Valentín Con 200 pesos No, no, no Con una cantidad como exacta Para una muñeca que Nat quería un chingo Y güey, neta la vi un día antes y ya no estaba Le dije, güey, me dijeron que iba a ver el tal día Para comprar la muñeca ¿Quién la compró? No la compró No me ganaste una tarjeta de una tienda departamental Eso no deben de hacerlo Ser culos Compen algo bien Ni siquiera algo bien, algo significativo Y no sean de esos vatos que van y compran flores y ya chingos Si le ganas, güey, algo Un dildo Ajá, o sea, algo culo que les puedan recordar Yo sí te recordaría si me regalas un dildo O sea, probablemente te dejo de hablar Pero sí me acuerdo Sí Ah, este güey Pues mira, yo te debo de contar que no recuerdo muchos 14 de febrero Más que el de primero de secundaria Pero fue que yo nunca había tenido novia en la vida Entonces me llegó una cartita en febrero Como por ahí del 10 De ¿Quieres ser mi novia? Y sentí como la presión social Y dije, bueno, pues ya le voy a decir Le dije Se me fue la onda de que venía el 14 de febrero Y de que por eso lo hizo la maldita perra esa Entonces llegó el día 13 Y yo ya le había dicho a mi mamá No, como que tengo novia Y así Me dijo, ¿Y qué le vas a regalar? Pues yo sin dinero No hay que ir a comprar muchas cosas a Sanborn Si carísimas Todo es bien caro Me cortó el 15 Horrible, horrible Uy, se te bomó, güey Qué grosera persona, güey Hingas a tu puta madre si nos estás viendo, culera ¿Cómo se llama? Itzel, se llama Itzel Itzel, chicle a tu madre, por favor Güey, qué morra tan mierda Pero qué, era la primera o secundaria Güey, ahí ya piensas, güey No, pero o sea, lo hizo a propósito Para no estar sola y que le dieran regalos Qué mal, güey Qué corrientado Gasté mi dinero que me podía haber gastado En, no sé, porno Nadie gaste porno, ¿no? Así que ¿Quién gaste porno? Nadie Hablamos de una gran lección Comprar cosas caras a alguien con el que llevas un día También está mal que sea como una final de fútbol El 14 de febrero Ay, pero eso no va a pasar Imagínate que sea el Super Bowl, güey El Super Bowl el 14 de febrero, qué mal De que me voy a ir peleando el 14 de febrero Ya llegó el plato Pero bueno, mi gente bonita Hasta aquí el video de hoy Ya nos vamos porque ya llegó nuestra comida Pero bueno, esas son las cosas que para nosotros no se deben de hacer Para ustedes, ¿cuáles son? Pedir pizza en forma de corazón es un no, ¿no? Eso ya es demasiado naqueta, no lo hagan Bueno, amigos Bueno, mi gente bonita, cuídense mucho Aquí están todas las redes de Jaro Gracias por estar acá Ramiro, gracias por estar acá nuevamente, amigo Aquí en sus redes Aquí están las mías Síguenos a todos Y pues cuídense mucho Que hoy en día les deseamos lo mejor de los éxitos Ya saben que mi nombre es Héctor Leal Y a bailar chingado No, puñeta Ya la sabe, Ramiro Ya la sabe, Ramiro Moría por venir a bailar chingado Estaba aquí esperando Ok, ok, bueno Ya saben que mi nombre es Héctor Leal Y a bailar chingado Él es Ramiro Él es Ramiro Yo soy Jaro Y a bailar chingado Ay Bueno, bye Y cuando ya son novios Sale una foto De un pan Todo pálido, pálido Triste De un pan